¡Llora! Se hagan en la palla Kontaktirra Es que puede ser una l kızım Si se hagan enamorado Si se hagan enamorado Si se hagan en el medio de la mano No es un pueblo de la mano No es un pueblo de la mano Pero se mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!